bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo esta vez te contaré cómo añadir ubuntu a un dominio en windows server fácilmente antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del vídeo se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que quédate y descubre cómo hacerlo windows server es conocido como un sistema integral por medio de éste se pueden administrar varios equipos bajo el mismo sistema uno de estos sistemas es ubuntu de esta forma muchas empresas pueden organizar todos sus equipos bajo el sistema operativo windows en conjunto con los usuarios de ubuntu por este motivo si eres un administrador y deseas realizar el registro de un equipo con ubuntu debes realizar algunas configuraciones en tu red de servidores de windows server y aquí verás detalles acerca de esto si quieres acceder a la configuración de un dominio en windows server debes hacer el siguiente proceso y debes ir al inicio y buscas la opción de equipo luego darás clic derecho con el mouse en la opción de este equipo y pulsa en propiedades aquí verás una opción que dice cambiar configuración donde debes hacer clic luego en la ventana siguiente presionas cambiar y por último entra donde dice dominio aquí debes agregar el dominio de tu windows server si quieres configurar una dirección ip tienes que iniciar sesión en el equipo recuerda hacer esto con la cuenta administrador luego haz clic en inicio baja panel de control lo siguiente es entrar en conexiones de red en esta parte vas a hacer clic secundario en la conexión de área local que quieres modificar luego vas a propiedades y en el cuadro que aparece debes entrar en protocolo de internet aquí presionar propiedades aparecer un nuevo cuadro y en este debes hacer clic en obtener dirección ip automáticamente lo siguiente es obtener una dirección del servidor dns automáticamente y por último presiona aceptar para cerrar ahora debes escribir el comando para crear la ip si quieres conectar ubuntu al dominio de windows server debes asegurarte de que estos sistemas estén comunicados por lo que deben estar agregados a la misma red local si ya comprobaste esta conectividad es momento de instalar las utilidades en el terminal ubuntu para esto debes actualizar el equipo ubuntu colocando el siguiente comando sudo apt update luego que esté instalada las distintas actualizaciones vas a presionar el comando debes ejecutar el siguiente comando sudo apt-get y seguido de install real sssd sssd de esta forma tendrás la instalación de los paquetes y se completará la sincronización entre los sistemas aquí también puedes instalar un hiper terminal y de esta forma crear una interfaz continua de los comandos ahora si quieres registrar el nombre del dominio ubuntu debes hacer el siguiente proceso aquí debes ejecutar el comando sudo nano diagonal etc diagonal hostname así estableces el nombre del host que desees lo siguiente es escribir el comando sudo hostname guión f diagonal etc diagonal hostname de esta forma actualizas el nombre y por último consulta y verifica que la máquina pueda buscar el nombre del dominio lo siguiente es hacer pin desde ubuntu a la ip de windows server para esto debes presionar las teclas control más al más de y escribe el comando pin aquí debes colocar la dirección del ordenador de destino en la parte del comando y confirma presionando enter recuerda configurar este pin para que se ejecute un bucle continuo ahora es momento de utilizar la sintaxis que te permitirá unir ubuntu a windows server en esta parte de cumplir unos requisitos previos como el dominio de active directory este lo puedes descargar e instalar de forma rápida también tienes que tener el dns inscrito en el servidor y la hora del sistema debe estar sincronizada con el respectivo controlador del dominio también debes instalar querberos samba ssd y ntp para instalar estos paquetes debes usar el comando sudo apt install krv 5 guión user samba ss luego de instalar los diferentes paquetes debes solicitar la autenticación de querberos aquí debes aplicar el comando sudo kinit administrador y por último debes unir al dominio con el comando sudo net ads join guión k de esta forma vas a lograr unir ubuntu con windows server si quieres verificar que el enlace haya sido correcto debes configurar carpetas de forma compartida para que puedas abrirlas en ambos sistemas si logras esto quiere decir que la conexión fue exitosa y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información si te ha gustado recuerda darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo hasta luego